Muy bien, vámonos al tema, a ritmo de, epa, fuera que van, el PLD Marcha por la Esperanza. Ahí están las imágenes. Miles de personas participaron este sábado en la Marcha de la Esperanza, convocada por el Partido de la Liberación Dominicana para protestar por el deterioro de la calidad de vida que, según la formación opositora, ha experimentado la población en los tres años de gestión del actual gobierno. La marcha contó con la presencia del precandidato presidencial PLDista Abel Martínez Durán, así como altos miembros del Partido Morado, entre ellos el expresidente Danilo Medina. De igual modo asistió a la marcha la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño. La ex senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, entre otros, en demanda de la mejora de la calidad de vida de los dominicanos. A ritmo de, epa, fuera que van, los peledeístas tomaron la Avenida Duarte para realizar la marcha, con la vista puesta en las elecciones del 2024 para retornar a la presidencia. El PLD lanzó constantes críticas al gobierno de Luis Abinader durante el recorrido por las tres circunscripciones electorales del Distrito Nacional. Portando banderas moradas y carteles reivindicativos, los asistentes marcharon por el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de la canasta familiar por los productores arrocero perjudicado por el DR CAFTA, por la inseguridad y la delincuencia, los apagones o las deficiencias en sanidad, entre otras cuestiones. Ahí están las imágenes. Y vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la marcha de la esperanza convocada por el Partido de la Liberación Dominicana para protestar por el deterioro de la calidad de vida de los últimos tres años? Háganos el feedback. Aquí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la marcha de la esperanza convocada por el PLD para protestar por el deterioro de la calidad de vida de los últimos tres años? Yerian. Adelante. Bien. Miren, se ha dinamizado la política dominicana ya a nivel público, y vemos que el PLD hizo esta marcha, dicen ellos, la marcha por la esperanza. Pero aún así, independientemente de la marcha, de que eso como que le da un despertar al PLD, aún así no sentí el discurso. Esto va a parecer personal, ¿verdad? Pero es lo que yo percibo, es una opinión, no tiene por qué ser como yo digo. No percibo el discurso de Abel. Fíjense ustedes que estamos hablando de la marcha, pero dentro de la marcha como que se debió destacar un elemento importante, o por lo menos un fragmento del discurso de Abel, y no es así. O sea, yo en ningún medio he visto. Más se destacó la figura de Nayoni. Nayoni, ¿qué se llama? Nayoni. 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 Se destacó como más con, porque ella tiene un rostro fresco, un discurso suave, y como que se destacó más ella que él. Entonces es importante que Abel, miren que ahí le está hablando, pero su discurso no caló. Su discurso no caló. Que es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con otros candidatos, que lo que cala es el discurso más que la actividad. Y eso siempre debe ser así. Debes calar más tu discurso que la propia actividad como tal. Pero bien, yo creo que, y esto lo voy a decir con toda propiedad, y con datos en la mano, yo creo que Abel, independientemente de la situación por la que pasó el PLD, fíjense ustedes que ya es tiempo de que el candidato levante la imagen del partido, porque ahora mismo no hay situación. Ya la gente se le ha ido olvidando el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido dando cuenta que es una cuestión como dirigida hacia un solo grupo. No hay un agente del PRM investigado, no hay un agente del PRM sometido a la justicia, más que los que se llevaron para Estados Unidos y la gente de la lotería. Pero después ha pasado de todo en todas partes y no hay sometimiento. Por tanto, pudieran aprovecharse de ahí. Y el deterioro de los servicios, señores. Miren lo que está sucediendo en la República Dominicana. Y ahí hay una imagen, no sé si la pudieron encontrar, muchachos, de un peledeísta o una persona ahí, ¿verdad?, que lleva una pancarta interesantísima que dice, hasta la calor subieron. Pero es verdad. Enfócame aquí, Pedro. Vamos a buscarlo. Yo lo acabo de descargar. Sí, lo subieron incluso en el periódico hoy. Si mal, no. Hasta la calor subieron. No lo puedo enviar al WhatsApp porque está desconectado todavía. Miren. Y este, miren, hasta el calor subieron. Entonces, ciertamente, yo creo que el presidente Luis Javier Náñez tiene que ponerle atención a la situación económica. Señores, no hay dinero. Y eso lo estamos viendo en todos los sectores. Hay gente que dice, mira, yo no estoy produciendo. Hay gente que dice, la producción mía ha bajado muchísimo. Entonces, es que el dinero no se está moviendo. Me imagino que lo tienen aguantado para, a partir de a mediados del próximo año, comenzar a soltarlo en el tema de la reelección. Pero, pero si es. A principio del año. Sí, a principio del año, exactamente. Pero es un tema delicado. La gente, señores, el que tiene problemas, el que tiene deudas y el que tiene situaciones que resolver y no consigue el dinero, piensa inmediatamente en echarle la culpa al gobierno. Y es cierto. Entonces, yo creo que el presidente tiene que ubicar ahí. El deterioro de los servicios que ya habíamos ganado, como por ejemplo, el sistema, la luz, señores. La energía eléctrica era un tema superado en la República Dominicana. Pero no que lo diga yo, eso da otro tan año. En pandemia, aquí no se fue la luz en ningún momento. Y duramos casi dos años. Y eso era un tema superado en la República Dominicana, lo de los apagones. Y hemos vuelto a los apagones. Pero además, el alza de la tarifa eléctrica. Pero además, el alza de los precios de la canasta familiar, que señores, están inalcanzables. Usted ir a un supermercado, a la gente no hay que decirle. La gente sabe el tablazo que le dan cada vez que van a un supermercado. Usted ve. Y eso, que hay gente que lo compra y ya. Y la gente no hace comparaciones. Como por ejemplo lo hace uno. Yo le puedo decir cuánto costaba una pierna de salami, verdad, la grande, antes y cuánto cuesta ahora. Cuánto costaba una lata de leche antes, cuánto cuesta ahora. Cuánto costaba una libra de carne antes, cuánto cuesta ahora. Y así sucesivamente es por uno loco. Porque lamentablemente han dejado que los precios suban sin control. Y creo, con esto concluyo, pero creo que Abel no ha sabido capitalizar eso. Yo estuviera dándole funda al gobierno en el sentido, verdad, de reclamarle por qué ha dejado que se deterioren estos servicios. Y por qué ha dejado que la economía del dominicano se deteriore tanto que todo el mundo se quiere ir de este país, incluyendo profesionales. De manera que, creo que Abel ha podido mejorar su discurso. Pero en este momento no lo ha hecho, independientemente de que vi que mucha gente fue a la actividad. Bueno, bien. La cantidad de gente que acompañó a Danilo Medina y al candidato del Partido de la Liberación Dominicana no debe sorprendernos, porque indudablemente que se trata de un partido que recientemente terminaba de gobernar el país por más de 16 años ininterrumpidos. Y además que ya tenía un periodo previo, antes del 2000. Lo que quiere decir que no sorprende que haya convocado mucha gente. Ahora, yo lo que pienso es que pasa en el PLD, la gente lo percibe, aunque no lo diga, aunque no entiende qué es lo que percibe. Pero la gente, y sobre todo la militancia, siente que la candidatura de Abel es una candidatura de mentira. No es una candidatura con bases firmes dentro de la propia militancia del partido. Fíjate que por algo el secretario general, porque yo no creo que Charlie Mariotti sea tan estúpido que se haga el Araquiri el mismo, sin nadie pedírselo. No es como los Rodin, que si perdían una batalla de manera deshonrosa, tenía que delante de su compañero matarse. Ese era el honor. Pero en este caso no es así. Lo que quiere decir que cuando él dijo en aquella ocasión, que fue uno de los primeros golpes bajos que le dieron a Abel, la gente percibe mejor al partido que al candidato. También le estaba mandando un mensaje. Pero la situación ha devenido, en desgracia para este joven político, posteriormente se resultó lo que decía, lo que dijo Danilo, que quizás no era el momento ni el lugar para decirlo, porque eso bien pudo haberse dicho en una reunión del comité político o del comité de campaña, que en ese momento él estaba presto a dirigir con la renuncia de él. Y posteriormente ahora la renuncia de este muchacho, ¿cómo se llama? El apellido, tiene un apellido extraño. El asesor de campaña. Campana. No, el asesor de campaña. El asesor de campaña. Ok. El asesor de campaña, ¿verdad?, que se retira precisamente por los mismos motivos que lo hizo el director de la campaña, este señor Javier. ¿A dónde estamos? Bueno, estamos con un partido que esa cantidad de gente no la convocó a Abel Martínez, la convoca el PLD. Porque el PLD, recuérdense que era una maquinaria electoral formidable. Yo una vez escribí un artículo que decía que el PLD había pasado de ser una maquinaria electoral a un utensilio de cocina. O sea, pasó de lo grande a lo más pequeño. Pero, indudablemente, que le quedan, como los boxeadores retirados, cuando usted ve a un boxeador retirado haciendo sombra, usted se da cuenta que el hombre estuvo en el ritmo de una vez. Porque no es lo mismo hacer sombra a un desconocedor de las técnicas del boxeo que hacerlo uno que no lo sea. Y eso mismo pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos, sobre todo, si acumulan, si han pasado por el poder, acumulan una serie de compromisos, una serie de gente que los sigue, gente que los sigue de manera silente, gente que los sigue de manera abierta, gente en todo, incluso policías y militares se inclinan a favor de esa posición, de esas posiciones de los partidos en el poder. Y al final, al final, si en algún momento salen de ahí, ustedes los ven acercándose a esos partidos. Eso es así. Porque el poder tiene una miel que atrae, y atrae mucho. Lo que significa que, como decía ayer ya, no ha cambiado el panorama. Para Abel no ha cambiado el panorama. Indudablemente que él no tiene discurso. Es un candidato frío. Es un candidato que no tiene condiciones, no tiene discurso. Y es un candidato de mentira. Y yo pienso que todo eso el partido, la militancia real del PLD lo siente. Aunque quizá no sepa explicarlo, pero lo siente. Y eso usted lo ve en el día a día. Un candidato que llegó ahí por una encuesta que lo que iba a medir era la popularidad de los internos para luego hacer una convención o una actividad que le permitieran sus leyes internas para elegir un candidato. Pero él no fue elegido. Yo creo que hasta Gonzalo estaría en mejor posición. Pero claro. Porque Gonzalo, cuando cayó preso, provocaba al país entero, la gente motivada en verlo. Yo creo que Gonzalo, dentro de su estupidez presentada como una pose, oh, real, uno no sabe cuál es. Exacto. Caía bien. Caía bien. En medio de la campaña, en medio... El penco caía bien. El penco, ya te señalaba. Sí, es verdad, verdad. Y la gente hasta eso. Pero eso es un espectáculo. Claro, y eso llama la atención. Eso llama la atención. Entonces, pero bueno. Es falta, verdad. El PLD tiene que reencauzar su camino. Yo pienso, así medio elucubrando un poco acá, eso es un plan de Danilo. Buenos días. Aguanté el tiro en el 24. Qué hombre. Aguantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a él no lo van a tocar. Nadie le va a decir, Danilo, venga acá, que lo voy a interrogar. Y eso se paga. ¿Y cómo se paga eso? Dejándote el campo libre para que tú te mantengas en el poder. Buenos días, Francis Rodríguez Sánchez. Amado, buenos días. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, pidiéndole que nos dé inteligencia para entender las cosas. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, qué decirle. Ya hemos opinado al respecto. Han sancochado a Abel desde su estrategia de selección nominal y no nominal. Es decir, no selección y no selección. Es decir, como un ensayo. Pero era el candidato a la luz de todo desde aquel momento cuando ni la ley lo permite y se inventaron una especie de... Una encuesta para medir la popularidad de los aspirantes, pero interno, ¿no? Pero también en tiempo no real, porque no correspondía. Es ahora, en este mes, que se han inscrito y ha entrado el proceso para selección. Ahora, y Abel tiene quemándose en un sazón que le preparó Danilo, porque Danilo lo que estaba era evitando, o ellos estaban evitando que Abel se fuera a la fuerza del pueblo con la fuerza que venía alcanzando desde su popularidad como alcalde de Santiago y un posible candidato a la presidencia a partir de su partido. Eso siempre fue un blog, algo, un ratón de ensayo para una candidatura que ellos mismos la han quebrado. Porque estratégicamente, en política, tampoco se expone a quién vamos a lanzar a una candidatura de esta naturaleza de presidente y se hace a su momento. Están todos los delfines de Danilo y tiraron a un solo delfín que querían evitarle que se disgustara y se fuera por un lado. Y de todas maneras, ahora puede que lo suelten, pero lo entregan hecho un bagazo político. ¿No será que no conecta a Francia? No. Porque yo creo que Ramfi tiene mejor discurso que Abel. Bueno, pero... Ramfi Trujillo tiene mejor discurso que Abel. Sí, yo te lo compro, pero que resulta que ellos empezaron también a imponerle su discurso porque Abel, hasta antes de ser el ensayo, sus puntos de vista eran bien acogidos con respecto a la nacionalidad, con respecto a la ocupación, con respecto a la administración. Ahora, ¿tú no te acuerdas aquella metida de pata que cambió radicalmente a la gente frente a Abel cuando dio la opinión acerca de los haitianos? Entonces él no debió dar. Es decir, pero fue que se lo impuso ese grupo que son un grupo de malignos y él no se dio cuenta que lo estaban utilizando porque a él lo están utilizando y lo utilizaron en el momento más importante. O sea, que Abel es un niño. Bueno, pero... Que no sabe... Pero debió de asumirlo porque... A ver, Abel fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí, yo sé, pero ahí el más ducho en un grupo donde está un Danilo haciéndole creer que es verdad que él está poniendo su empeño en él. ¿Danilo no está con Abel? ¿Se le nota? ¿Y con quién? Compárense cuando él estaba con el peño que dijo incluso yo con ese... Con ese... ¿Eh? Que Danilo está con Danilo. Con Danilo. Con Danilo. Con Danilo. Danilo está con Danilo. Él está echando su pleito de impunidad y le han dado incluso la oportunidad de que el partido se oxigene. Cuando él habló estratégicamente... ¿Ustedes recuerdan que yo le dije, no, eso está buscando algo? Cuando dijo, ¿cómo es posible que Danilo admita que un 35% estaría votando por la fuerza del pueblo? Era en el momento de las alianzas. Y muchos se pusieron a hablar de alianzas, de alianzas. ¿Qué hizo lo que se iban del PLD? ¿Esperar al líder que ellos querían irse para la fuerza del pueblo? ¿Esperar en una alianza? Ni abandonan su partido y como quiera están en un mismo objetivo. ¿Ese fue el oxígeno? Yo lo que pienso es que un candidato a la presidencia debe de madurar primero en la política. Y pienso que Abel no era el candidato. O sea, Abel no tenía condiciones. Quizá el mejor candidato era Francisco. Francisco Domínguez Brito. Era el mejor candidato porque Margarita no iba a pasar. Todavía este país, todavía este país no acepta de manera abierta. Y mire que hemos cambiado mucho en la mentalidad. Pero no aceptamos abiertamente a una mujer presidenta. ¿Tú te imaginas? La gente, ¿cómo piensa la gente dominicana? Entonces, el mejor candidato era el que no, pero con ese había posibilidad. Porque yo sigo creyendo que esto fue un plan. Esto es una negociación de Danilo Medina con el poder para que no lo toquen. O por lo menos, por lo menos que echar el pleito. Es un candidato que se ve que no echa el pleito. Lo que pasa es que en el PLD, sobre todo Danilo sabe que Francisco Domínguez Brito concitaba el interés de gente que no era del PLD o que no es del PLD y que no se iba a inscribir en el PLD. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil que apoyan a los candidatos han surgido alrededor de la candidatura de Avela? Ninguna. Yo te aseguro a ti que si fuera Francisco Domínguez, en este momento hubiera por lo menos una. Es fiscales con Francisco. ¿Para ponerte un ejemplo? Claro, claro. Un grupo de fiscales que salieron del Ministerio Público por diversas razones. El caso, por ejemplo, mío, que renuncié del Ministerio Público. Y forman un equipo a favor de Francisco. Yo te aseguro que algo hubiese surgido, pero este muchacho no tiene discursos. Y tampoco es, no quizás no sea mal político, no es eso, es que no prende. Oye, no nos han puesto a prender la candidatura que se... No, mira, mira Francia, mira Francia. Francia y Rodríguez, tú tienes también que tener condiciones, tú tienes que tener algunas prendas. No, miren, miren, este es un país, y eso lo podemos buscar en la historia, este es un país que se acostumbró a la intelectualidad política a nivel presidencial, me refiero, no a nivel de diputación y alcaldía, es un disparate. Pero a nivel presidencial, a nosotros nos acostumbraron a los grandes discursos. ¿Quién nos acostumbró a eso? Nos acostumbró a Juan Bosch, nos acostumbró a Balaguer, que tenía un discurso inmenso, el mismo Peña Gómez. Y luego viene entonces Leónel, con un discurso de mucho nivel, bajó con Hipólito, porque Hipólito vino con un estilo, ¿verdad? De no hablar mucho, sino de un estilo, ¿verdad? Coloquial, jovial, y la gente le gustó y conectó, aunque no ganó las elecciones. No lo ganó, no llegó al 50. Ah, no, no, él nunca consiguió el 50% más uno, se quedó en el 49. Se quedó en el 49. Y no lo ganó bien, entonces luego, con Danilo Medina, que fue empujado, porque Danilo Medina no conectó su discurso, no conectó, lo empujaron a ser presidente, lo llevaron, ¿verdad? Leónel y Margarita, que hicieron un bloque grandísimo ahí, pero no conectaban. Entonces, a este país le gusta el discurso convincente, le gusta que usted le hable, ¿verdad? Y que usted lo convenza, que usted demuestre que tiene más nivel. Y eso es lo que Abel, hasta el momento, no le puede mostrar. Bueno, señores, así es. No porque usted cante en karaoke, puede subirse a un escenario profesional. Hay que dejarse de bailar. El cantante de karaoke es y seguirá siendo cantante de karaoke, por muy bien que cante en karaoke.